Bueno, buenos días a todos, distinguidas autoridades, congresistas, amigos y amigas. Es para mí un honor haber sido invitada a presentar a Josep Kerr en este congreso del Centro de Normalización Lingüística sobre la Lengua de Signos Española, dedicado a la investigación de la lengua de signos como fundamento de la normalización. El OLA-CNLSE es una institución que admiro y distingo por su labor destacada en pro de la normalización de la lengua de signos española y, por lo tanto, también en pro del conocimiento y el reconocimiento de las lenguas de signos como vehículos de expresión y comunicación de una importante comunidad de hablantes y una lengua natural más que ha de articularse en el conjunto de las lenguas del mundo y, en el caso de las lenguas españolas, en el conjunto de las lenguas de España. El trabajo de Josep Kerr presenta tres facetas muy interesantes que querría destacar brevemente. En primer lugar, Josep es, sin duda, nuestro más distinguido investigador de la lengua de signos como objeto de análisis y reflexión para la lingüística teórica y, por lo tanto, para la investigación lingüística en sentido amplio. Es, asimismo, un lingüista formal, lo que nosotros llamamos lingüistas formales de una determinada manera de hacer lingüística, de un relieve internacional, un especialista de primera línea en el estudio de la interrelación o interfaz sintaxisemántica a partir de sus trabajos sobre los modos verbales, la negación o la vaguedad referencial, por poner algunos ejemplos. Es, en tercer lugar, como seguramente saben ustedes mejor que yo, un profesional y un intelectual comprometido con el reconocimiento institucional de las lenguas de signos, con la instalación de ellas en la escuela y en la sociedad y con la creación de medios rigurosos para su difusión, como son las revistas especializadas o las sociedades científicas específicas. Giuseppe, tras licenciarse en la Universidad de Barcelona, hizo su tesis doctoral en la Universidad de Utrecht en Holanda en 1998. Desde 2002 es profesor de investigación de ICREA, la institución catalana de recerca y estudios avanzados, posiciona esta de profesor de investigación ICREA reservada a muy distinguidos y seleccionados investigadores tras complejos procesos de selección. Ha ejercido esta tarea de profesor de investigación ICREA en una primera etapa en la Universidad de Barcelona, su universidad original, y actualmente, desde 2009, está afiliado a la Universidad Pompeu Fabra, también en Barcelona, donde dirige el Laboratorio de Lengua de Signos Catalana. Ha sido asimismo, en un interregno entre su largo periodo ICREA, catedrático de lingüística románica en la Universidad de Ámsterdam, y ha dictado cursos graduados no solo en universidades catalanas, sino también en las de Göttingen, Chicago, Lisboa o en Santa Catarina, en Brasil. Su liderazgo científico e investigador se manifiesta en este momento, por ejemplo, en la dirección de dos importantes proyectos, uno del Plan Nacional de Investigación sobre la gramática de las oraciones complejas en la lengua de signos catalana, o el proyecto para la elaboración de un corpus de la lengua de signos catalana, financiado por la Caixa. Desde 2011, es presidente de una red, un tipo de red europea que se llama COST, que son redes de cooperación que financia la Comisión Europea, que aspira, nada más y nada menos, que a desarrollar, supongo que en varias lenguas, o para varias lenguas, gramáticas de referencia para lenguas de signos. Otra dimensión de su proyección científico-institucional es que es coeditor de la revista Sign Language and Linguistics, lengua de signos y lingüística, un foro ideado para que los investigadores discutan y analicen las propiedades de las lenguas de signos en el contexto más amplio de las lenguas naturales. También es vicepresidente de la Sociedad Lingüística de la Lengua de Signos, Sign Language and Linguistics Society, la más importante en este terreno, y miembro correspondiente del Instituto de Studies Catalans para la Lengua de Signos Catalana. También en esta dimensión institucional colaboró con la Federación de Personas Sordas, con el encargo de Cataluña, perdón, con el encargo de dirigir la preparación y redacción de la gramática básica de la lengua de signos catalana, que fue la primera descripción gramatical de esta lengua. Es difícil resimuir en esta, en una breve presentación como esta, sus numerosas y destacadas publicaciones. Como lingüista formal, teórico, los especialistas reconocemos la importancia de libros como el Mood at the Interface, el modo o los modos en la interrelación sintaxis-semántica, el trabajo sobre los subjuntivos, los modos subjuntivos o el modo subjuntivo en un volumen de la Blackwell Companion to Syntax, en una edición prestigiosa de Blackwell, o sus artículos sobre interrogativas, relaciones entre indicativo subjuntivo, artículos que se han publicado en revistas que son las primeras del mundo en el terreno de la lingüística teórica, como es el caso de Language, Lenguaje o Lingua, una revista europea. La otra es la revista de la Sociedad Lingüística de América. En los últimos años, como ya ha quedado claro y va a quedar más claro aún ahora, su investigación teórica está muy enfocada hacia aspectos sintácticos, semánticos y de procesamiento de las lenguas de signos. Tiene un libro manual, que a él le quitaba importancia, pero seguramente será muy útil, sobre Sign Language Linguistics, lingüística de la lengua de signos en portugués e inglés, que será sin duda una referencia. Y también tiene numerosos artículos que seguramente se reflejarán en su ponencia sobre estas cuestiones publicadas también en las mismas revistas, más otras, Lingua, Theoretical Linguistics o Cognition, un trabajo en el que también participa el profesor Carreira. Creo que Kerr está marcando un camino para la investigación científica de las lenguas de signos, tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Por todo esto y por todo lo que no he tenido tiempo de contar, porque tengo poco tiempo, tener aquí a Giuseppe es un privilegio y estoy segura de que su conferencia nos deleitará y nos enseñará mucho. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Violeta, por esta generosísima presentación y también es para mí un honor tenerte como presentadora. Antes de empezar quería agradecer de nuevo en público la invitación a participar en el Congreso del CENELSE. Es para mí un honor volver a estar con todos vosotros porque para mí representa una oportunidad en realidad de reflexionar sobre lo que estamos haciendo en nuestro día a día como lingüistas inmersos en este contexto más general del proceso de normalización de las lenguas de signos en España. Y es en este sentido que les voy a ofrecer un plato combinado de reflexiones sobre, como lingüista inmerso en ese proceso, y los ingredientes de este plato son los siguientes, los que tienen en este esquema. En primer lugar, quiero situar unas reflexiones generales sobre el proceso de investigación en el proceso de normalización y cuál es el estado de la cuestión en este momento en el Estado, dentro de España. Tengo que decir también desde la perspectiva que vivimos en Cataluña del proceso de normalización de la lengua de signos catalana y su relación con la investigación. En segundo lugar, el segundo bloque de mi presentación va a consistir en también reflexionar sobre qué estrategias y seguimos como investigadores, como lingüistas, para aportar elementos a ese proceso de normalización. Y en tercer lugar, y en último lugar, les voy a ofrecer un estudio de caso, un botón de muestra de lo que es nuestra investigación, de nuestro día a día, sobre un estudio muy específico que en realidad acaba de salir del horno sobre las condicionales en lengua de signos catalana y cómo actuamos en nuestro laboratorio, cómo nos afrontamos al estudio de la lengua de signos y cómo pensamos que eso puede traducirse a determinadas consecuencias para lo que es el proceso de normalización. Bien, sin más preámbulos, entremos en las consideraciones generales sobre los procesos de normalización de lenguas de signos en general o en lenguas en general. Los objetivos de una normalización lingüística son básicamente dos que a veces se confunden pero que cabe distinguir. En primer lugar, cuando hablamos de normalización de lenguas de signos o de normalización de lenguas puramente, lo que queremos hacer es, en primer lugar, reorganizar las funciones lingüísticas de una lengua que en principio es minoritaria o recesiva, digamos que está perdiendo usuarios, mediante respuestas a necesidades concretas planteadas para su supervivencia o mejora de su vitalidad lingüística. Junto a este objetivo tenemos el de la estandarización de la lengua, que es quizá el objetivo más visible, el que siempre se recuerda cuando hablamos de normalización y que consiste en la elaboración, en realidad, la creación de un estándar de esa lengua para unos usos específicos que tienen a asociarse a necesidades formales de uso de esa lengua, como puede ser la educación o el uso de las administraciones o los medios de comunicación de masas. Insisto en que debemos distinguir esos dos objetivos porque no son exactamente lo mismo. Volveré sobre ello. Por otro lado, también es saludable distinguir entre lo que es en sí el proceso de normalización de lo que es la planificación lingüística, es decir, cómo planificamos ese proceso en fases y en actuaciones concretas. La situación en España, en este momento, y creo que esto ya lo compartí con ustedes hace dos años, los que hubieran asistido al seminario sobre la normalización de lengua de signos, es que ese proceso ya está en marcha en los dos sentidos. Y sigue en marcha y yo creo que con más fuerza todavía. Sin embargo, seguimos sintiendo esa necesidad de estructuración, de aceleración e intensificación del proceso de normalización. No solo por la legislación reciente, que ya lleva unos años vigente, sino sobre todo por la necesidad perentoria desde el punto de vista social, pero también individual, de la comunidad de personas sordas usuarias de la lengua de signos. Y a eso hay que darle respuesta. Y como investigadores, como elementos participantes de ese proceso, tenemos que tener muy presente esa realidad. Y por ello es importante a veces detenerse, como intento yo hacer hoy, y reflexionar sobre qué componentes influyen en ese proceso. También hay que tener claro quiénes son los agentes de ese proceso de normalización. En realidad, contamos con una distribución a tres bandas. Por un lado, están las administraciones de diferente tipo que, por la necesidad de aplicar la legislación, necesitan realizar determinadas actuaciones de carácter público. Por otro lado, evidentemente, tenemos los agentes sociales, cuyo representante principal son los usuarios de la lengua de signos, tanto la comunidad de personas sordas como todos los usuarios de lengua vinculados a esa comunidad. Pero también tenemos a los profesionales en el mundo de la educación, por ejemplo, y otro tipo de profesionales que tienen un papel muy central en la comunicación de las personas sordas y oyentes que interactúan con personas sordas, como son los intérpretes de lengua de signos, etc. Y la tercera pata de esta maquinaria, de este instrumento, somos los investigadores. Y aquí haré un poco de abstracción sobre los diferentes tipos de investigadores que estamos vinculados en este proceso y me centraré a los investigadores lingüistas, por razones obvias. Evidentemente, el CENELSE tiene un papel central en este proceso. Es una institución de carácter público, por lo tanto, digamos, formalmente cae del lado de las administraciones. Pero, evidentemente, si pensamos en este esquema de engranajes, ocupa el lugar central. Y entiendo que ese es el papel que quiere desempeñar, precisamente porque intenta vincular esos tres componentes del proceso. Estableciendo puentes entre investigadores, comunidad de usuarios, profesionales, etc. y la administración. Bien, la pregunta que cabe hacerse desde la perspectiva de los investigadores es, ¿se puede normalizar sin investigar? Y la respuesta, como probablemente han deducido, es que no. La normalización debe fundamentarse sobre un conocimiento sólido que solo puede proporcionar la investigación. Y esa investigación debe dirigirse hacia dos direcciones muy concretas. Una, que es investigación sobre el estado de la lengua, sobre el sistema lingüístico que queremos normalizar y que en algún momento también queremos estandarizar. Es decir, del cual queremos establecer un estándar lingüístico. Pero también es importante, aparte del estudio de cuál es el sistema lingüístico, queremos saber cuáles son los usos lingüísticos que tiene la comunidad en este momento determinado. Por lo tanto, queremos saber cuál es el estado de la comunidad de usuarios desde un punto de vista sociolingüístico. Parece simple tener dos objetivos, pero son realmente complejos. Llegar a un estado de resultados de investigación que nos permita decir a partir de este punto estamos en condiciones de entrar en un proceso de normalización sólido. Dada la situación de las lenguas de signos en el estado y más generalmente en el mundo, cuando intentamos normalizar una lengua de signos tenemos que actuar en paralelo. Los agentes deben actuar en paralelo. No podemos decir, paremos las máquinas, primero vamos a investigar y luego ya veremos qué actuaciones podemos realizar de cara a la normalización. Evidentemente, dada la premura y la perentoriedad de las necesidades de la comunidad y de la propia lengua, hay que priorizar objetivos porque no podemos hacerlo todo al mismo tiempo. Y una manera de hacerlo es priorizando objetivos y también optimizando los recursos que sabemos que son limitados, tanto desde el punto de vista humano como económico, especialmente en este momento en España. Cuando uno se plantea normalizar una lengua minoritaria, tiene que saber cuáles son los campos de intervención. Y, tradicionalmente, en la teoría sociolingüística sobre normalización lingüística y planificación lingüística, se definen dos campos de actuación que tienen en el primer punto de la diapositiva. Uno es el estatus de la lengua, es decir, hay que intervenir en lo que se refiere a las funciones y los usos de la lengua, por un lado. Y, por otro lado, hay que intervenir en el corpus, en la forma de la lengua, que, como les decía, en muchos casos se traduce o se simplifica en la definición de un estándar, aunque eso no sea el único objetivo de intervenir en el corpus. Una nota a pie de página en este punto. La teoría sociolingüística habla de corpus en ese sentido, de caracterizar la lengua en un momento determinado en el que se quiere intervenir sobre ella, y no en un sentido técnico, del cual hablaré un poquito más tarde, del que hablarán también otros colegas esta mañana, que consiste en tener una recopilación de discursos de la propia lengua para ser analizados, que sean representativos del estado de la lengua en ese momento. En ese sentido, corpus, en este caso, se refiere a cuál es el estado del sistema lingüístico en ese momento. Bien, evidentemente, hay áreas de planificación del estatus que son preferenciales, y muy claramente en el caso de las lenguas de signos. En primer lugar, el papel de las lenguas de signos en el sistema educativo, pero también cuál es la presencia en todos los ámbitos de la sociedad, con el objetivo de que la lengua de signos, en este caso, pueda estar presente con naturalidad y sin las barreras con las que nos encontramos hasta ahora. En lo que se refiere a la planificación del estatus, el protagonismo lo tienen sobre todo las administraciones y las organizaciones vinculadas a las administraciones, porque son las que pueden determinar políticas concretas que cambien esa situación. Y, evidentemente, los agentes sociales, la comunidad sorda, en primer lugar, son los encargados de ejercer la presión necesaria sobre las administraciones y también de definir cuáles son sus prioridades, en colaboración y en conjunción también con los investigadores que están trabajando con ellos. Evidentemente, hoy no podemos hablar de todo y les voy a hablar, me voy a centrar en aspectos que conciernen a la planificación del corpus, del corpus de la lengua y como lingüista. Cuando hablamos de normalizar el corpus de la lengua, ¿a qué nos referimos? Bien, en realidad, parece simple lo que tenemos aquí, describir y estudiar la lengua en toda su variación, desde el punto de vista dialectal o regional, desde el punto de vista socio-lectal, variantes sociales que puede presentar la lengua, y de olectal, variantes individuales, que existe en un grado probablemente más alto en comunidades de lenguas de signos que en comunidades de lenguas de hablantes. Pero también un aspecto que olvidamos a menudo por la presión de actuar, que es la variación diacrónica o generacional. Como sabemos, las lenguas de signos son relativamente jóvenes, si las comparamos con otras lenguas orales minoritarias. Y olvidamos también documentar y analizar esa variación que existe todavía en esta sección de tiempo. Sabemos que las diferentes generaciones usan variantes diferentes de lenguas de signos y que sería interesante e importante recoger también en esa descripción y en ese estudio. Esa variación se recoge y se estudia en diferentes dimensiones que van desde el nivel más básico de la gramática hasta el nivel más amplio del discurso. Por lo tanto, a nivel léxico, de fonología, morfología, sintaxis y semántica, para pasar después al ámbito del discurso y de la pragmática, pero también a la sociolingüística, porque queremos también saber qué variación existe respecto a los usos de la comunidad. Y no debemos olvidar tampoco que hay aspectos muy relevantes, especialmente para la lengua o de signos, en lo que respecta a su normalización, como es la adquisición infantil, por los efectos que ello puede tener en la práctica escolar, en la práctica pedagógica. Adquisición infantil y, al lado, pongo también adquisición de la lengua de signos como segunda lengua, porque también es importante normalizar la lengua para la comunidad oyente y, por lo tanto, eso pasa por la adquisición de la lengua de signos como segunda lengua. Mi colega Manuel Carreras les ha presentado un ejemplo excelente de la investigación que se realiza en psicolingüística y también hay que abordar ese frente, al mismo tiempo que hay que estudiar aspectos psicopedagógicos y educativos de la lengua de signos porque, como la mayoría de ustedes saben, presenta procesos específicos de adquisición y aprendizaje en individuos que, en muchos casos, no tienen un acceso temprano y pleno a la lengua de signos y también a la lengua oral, lo cual condiciona también el perfil lingüístico de sus usuarios. De algún modo, la investigación que realizamos en estos campos es investigación básica, investigación fundamental, pero aquí es donde viene el quit de la cuestión. La investigación básica no vive en un limbo. La investigación básica intenta dar respuesta y apoyar a necesidades aplicadas del día a día de la normalización y de la actividad de los profesionales que tienen que ver con la lengua de signos. ¿Por qué? En primer lugar, porque hay que elaborar currículos educativos en todos los niveles, tanto en la escuela, que tiene currículum con lengua de signos, como en la formación en segunda lengua, si a nivel primario, secundario, terciario, en la formación de intérpretes. Una de las grandes faltas que tenemos, como mínimo, aquí en España en este momento, son la inexistencia de pruebas de competencia lingüística, más o menos consolidadas y validadas, tanto como L1, como primera lengua, como L2. De nuevo, importante para la formación de los intérpretes de lengua de signos. Junto a esto, existen otros aspectos muy relevantes para la realidad de las personas sordas. Por ejemplo, el hecho de que no tenemos pruebas diagnósticas clínicas para trastornos específicos de lenguaje, para personas que tienen determinados déficits lingüísticos y que no podemos diagnosticar del mismo modo que personas hablantes que presentan un perfil parecido. Lo mismo cabe decir para signantes que padecen una fascia. No tenemos protocolos ni pruebas diagnósticas en este momento ni para lengua de signos española ni para lengua de signos catalana, lo cual demuestra que todavía hay una gran cantidad de necesidades aplicadas a las que hay que dar respuesta y la lista es incompleta. ¿Cuál es el punto de partida si consideramos que estamos todavía empezando este proceso de normalización que tenemos frente a nosotros? En primer lugar, tenemos un conocimiento parcial y fragmentario de la lengua de signos. Como ustedes saben bien, la investigación que se ha llevado a cabo hasta este momento, tanto desde el punto de vista académico como desde el punto de vista de la comunidad sorda, se ha centrado sobre todo en el léxico. El léxico siempre recibe una prioridad en el primer momento de abordaje de la lengua de signos. Y la gramática queda un poco negligida cuando sabemos que para muchas de las necesidades aplicadas que se plantean en el momento de normalizar la lengua, no podemos avanzar si no sabemos cómo es la gramática de la lengua. Y ahí tenemos los pies de barro en ese sentido. Tenemos investigaciones parciales de calidad, pero no tenemos una visión completa, sólida de cuál es la gramática de la lengua. Otro aspecto importante que nos dificulta avanzar en la dirección adecuada es que ignoramos cuál es la variación real de la lengua en el Estado, de la lengua de signos española y de la lengua de signos catalana. Con lo cual, los materiales que creamos, los materiales con los cuales trabajamos, tienen un sesgo hacia una única variante. Y les pongo, para no entrar en el terreno de la lengua de signos española, el caso que me queda más cerca es la lengua de signos catalana, donde el peso de la variante lingüística con respecto a los materiales que se crean y la variante lingüística que predomina es la de Barcelona por razones obvias, porque es donde está el grueso de la población de comunidad sorda y porque es donde están radicadas FESOCA, que es la Federación de Personas Sordes de Cataluña, que lleva una larga tradición de creación de materiales y donde estamos los grupos de investigación en lengua de signos catalana, en este caso. Esa es la realidad. Hay que acordarse de que esa es la realidad, pero que hay que recordar también que hay una variedad más allá de la que estamos estudiando. Otro punto débil de la actuación, de cómo ha sido hasta ahora, es que la difusión de los resultados de investigación que existen es restringida. En el día a día, el investigador, el lingüista, tiene que escribir sus artículos, publicarlos, ir a congresos, etcétera, pero hay una comunicación insuficiente de esos resultados. En primer lugar, con la comunidad sorda, con la comunidad de usuarios, pero también con otros agentes importantes en el proceso de normalización, como son las administraciones y los profesionales en el mundo educativo. Y sobre esto volveré dentro de un momento. Y un problema más general, que no afecta solo al mundo de las lenguas de signos, sino de las lenguas y de la lingüística en general, es la ausencia de puentes consolidados entre la investigación básica y la investigación aplicada. Tienden a ser, digamos, dos mundos académicos que no siempre dialogan entre ellos. Y eso se produce de nuevo también en el caso de las lenguas de signos. Un punto añadido en nuestro caso de la lingüística y la lengua de signos es la escala de los grupos de investigación. Y es que, y esto es inevitable, los grupos existentes son grupos pequeños con un capital humano y unos recursos económicos restringidos. Con lo cual, querríamos hacer mucho, pero no podemos. ¿Y qué hacemos en ese caso? Además, un último punto de partida, digamos, que dificulta a veces el avance en las metas que querríamos conseguir es la heterogeneidad de los intereses que tenemos los investigadores. Los investigadores, los lingüistas, los investigadores en general, nos interesan determinados temas por formación, porque creemos que aquello es lo más importante. Y en realidad tenemos grupos de escala pequeña, digamos, con focos de interés diferentes. Lo cual es bueno, pero también diversifica, digamos, la inversión de recursos. Ante esta situación, ¿cuáles son las estrategias posibles? Pues las que se pueden imaginar. En primer lugar, hay que cooperar. Creo que Mariluz lo mencionaba ya desde ese momento, desde el primer momento del Congreso. Tenemos que trabajar en red. Una estrategia básica es que tenemos que aprender, a los que, digamos, no estamos acostumbrados a ellos, a divulgar nuestros resultados para no especialistas. En primer lugar, como decía, para los usuarios de la misma lengua, porque quieren saber qué es lo que estamos haciendo en nuestros laboratorios, en nuestros departamentos universitarios. Pero también, de manera muy importante, para los profesionales que trabajan con la lengua, en las escuelas, en la formación de intérpretes, etcétera. Y, en tercer lugar, y no menos importante, porque esto concierne a, digamos, a la tercera pata del proceso de normalización, con los responsables que elaboran las políticas lingüísticas, que acaban teniendo, digamos, la potestad de decidir qué es lo que hace la administración con respecto a la lengua de signos. Una estrategia básica, en este momento, irrenunciable, y yo creo que todavía tenemos que aprender bastante en ese sentido, es la internacionalización. Los problemas o las dificultades que les mencionaba hasta ahora, con las que nos encontramos como investigadores de lengua de signos, nos las encontramos aquí, pero se las encuentran también los suecos, los ingleses, los americanos. En ese sentido, no somos especiales. Con lo cual, si unificamos esfuerzos y intercambiamos resultados de trabajo con otros grupos que están en situaciones parecidas, podremos potenciar mucho más lo que es nuestra investigación. Y, en último lugar, la estrategia que debería ser obvia para todos es que debemos explotar las nuevas tecnologías al máximo. Bien, lo que intentaré hacer a continuación es ejemplificar qué es lo que estamos intentando hacer desde nuestro grupo de investigación para potenciar todo lo que es nuestro trabajo de investigación en relación con el proceso de normalización de la lengua signos catalana. Un primer paso que hicimos hace un año y medio, dos años, ya no recuerdo, fue crear en el Institut de Estudios Catalans, digamos la Academia Catalana de las Ciencias, crear en el seno del Institut un portal de referencia para lengua signos catalana que recogiera todo el conocimiento existente sobre la lengua hasta ese momento, de modo que fuera accesible en general, de acceso abierto. Y los componentes básicos que incluye el portal son los que tienen aquí y que les mostraré directamente en la página. Y mientras se abre, los menciono, en primer lugar, y muy importante, fue poner en línea la gramática básica de la lengua de signos catalana que había sido publicada en CDROM en 2005, pero que había tenido una distribución restringida por razones internas a la misma publicación y que no tuvo el impacto que debería haber tenido. Una manera de ofrecer ese resultado a toda la comunidad y a la comunidad de investigadores fue publicarla en este portal, de modo que tenemos los materiales. Bien, aquí aparece la versión en catalán. Pensaba que se abría la versión en castellano. En cualquier caso, está accesible en catalán, castellano, inglés y lengua de signos. Y en el caso concreto de la gramática, pueden ver aquí la versión en catalán y en lengua de signos catalana. Ese es un componente básico. El otro componente básico de cara a la difusión de los resultados de investigación fue elaborar una base de datos bibliográfica que recogiera todo lo que se había publicado o que estuviera en estado de manuscrito hasta ese momento. De modo que cualquier investigador del país o del extranjero pudiera saber qué es lo que existe sobre la lengua de signos catalana en este momento. También incluimos la legislación, tanto la estatal como la catalana, sobre lenguas de signos. Y la última incorporación que tenemos es, si se deja, información sobre el proyecto piloto de Corpus de Lengua Signos Catalana que iniciamos el año pasado y del cual les hablará mi colega Gemma Barberá en la mesa que sigue a esta presentación. Por lo tanto, no me detengo más en ello. Bien. Creo que este portal fue y es un primer paso importante. Lo que digamos en el seno del Instituto de Studies Catalans en colaboración con la Federación de Personas Sordas de Cataluña. A continuación, les voy a hablar brevemente del trabajo que estamos haciendo dentro del Laboratorio de Lengua Signos Catalana y cómo nos relacionamos con el contexto general de normalización. En primer lugar, colaboramos con diversas universidades. La base es la Universidad de Pompeu Fabra, pero colaboramos con la Universidad de Barcelona desde este año con la Universidad de Sevilla y también con la de París 8. El grupo de investigación incluye investigadores sordos y oyentes y también investigadores seniors y en formación. Colaboramos regularmente con la Federación de Personas Sordas, con el Instituto, como decía antes, pero también con la Dirección General de Política Lingüística de la Generalitat de Cataluña, que es el agente que corresponde a la administración por lo que respecta a la organización de la lengua de signos catalana. Y también hemos colaborado en algún momento con el CENELSE. Un aspecto importante o quizá particular de nuestro grupo es que, al estar incrustado en una facultad de traducción e interpretación, existe una implicación muy directa con los grados universitarios de traducción e interpretación de lengua de signos catalana y de lenguas aplicadas de esa misma universidad. Con lo cual, por casualidad, iba a decir, pero no es por casualidad, los investigadores que estamos en el grupo también participamos de esa actividad docente que nos permite potenciar la investigación en ese otro dominio. Y, por otro lado, también hemos puesto un énfasis particular en la cooperación internacional en diferentes frentes. Un ejemplo en el que no voy a detener y que ha mencionado Violeta antes es una red de cooperación europea, la que tienen aquí, una acción COSP que se llama Signgram, de duración de cuatro años, que se propone crear un modelo para el desarrollo de gramáticas de referencia en lenguas de signos. Es decir, dar un instrumento al lingüista que quiere describir una gramática que no tiene una gramática de referencia, un instrumento que se lo facilite y que se lo permita y que, además, le da unas garantías científicas para realizar ese objetivo. En este momento participan 13 países y también de fuera del ámbito europeo, Argentina y Australia. El foco es, obviamente, la gramática y, parcialmente, la lingüística formal. Bien, nuestro grupo también intenta, en algunos casos, en la medida en que nuestras posibilidades lo permiten, pasar de la teoría, de nuestro trabajo teórico y formal, a la aplicación. Y, en ese sentido, intentamos encontrar, o nos encuentran a veces, sinergias con diferentes actividades. Por ejemplo, colaboramos con el Departamento de Tecnología de nuestra Universidad en un proyecto muy restringido, pero que fue interesante llevar a cabo, la creación de un avatar en el Sistema de Signos Internacional para la Barcelona World Race en el año 2011 y que, por razones de tiempo, ahora no voy a abrir. También hemos colaborado y colaboramos en programas de formación de FESOCA, en escuelas de verano y en cursos especializados, donde, precisamente, intentamos establecer ese puente entre la investigación básica y la formación de investigadores, pero también la difusión de la investigación. Y, por razones de necesidad, también asesoramos, a veces, en temas lingüísticos, como puede ser en la escuela con currículum bilingüe, de lengua de signos catalana, o con cuestiones de interpretación en la televisión. Otro ejemplo en el cual hemos participado es en este proyecto europeo, centrado en el Centro Europeo de Lenguas Modernas, también de duración de tres años, que se llama ProSign, y que se propone establecer estándares europeos de competencia de lengua de signos en la educación superior. Y, en este caso, ha sido una investigadora sorda de nuestro grupo que participa en ese proyecto y que tiene un carácter realmente aplicado, es decir, cómo adaptar el marco europeo de las lenguas a las lenguas de signos en el ámbito de la formación para profesionales. Bien, aunque todavía en fase de formación, también intentamos cuidar las estrategias de comunicación y, para ello, tenemos una página web que intenta ser accesible por diferentes vías. En principio, en las tres lenguas orales, catalán, castellano e inglés, pero también en lenguas de signos, donde intentamos exponer y difundir los resultados de nuestra investigación. Está en fase de desarrollo y no voy a tener tiempo de mostrársela. A ver, en cualquier caso, abro la página. Donde incluimos, aparte del texto escrito, también explicaciones en lengua de signos catalana. Y desde hace muy poquito, y no sé si va a funcionar bien, hemos abierto un canal YouTube donde incluimos explicaciones de tipo divulgativo sobre algunos aspectos de nuestros trabajos científicos, pensados, sobre todo, para los usuarios de lengua de signos, sin, digamos, la carga técnica y sin la necesidad de que el receptor sea un lingüista o tenga conocimientos específicos de lingüista. Esta parte de la página web está en proceso de expansión en este momento. Bien, y en el poco tiempo que me queda, me proponía ofrecerles ese botón de muestra de nuestro día a día y cómo eso puede tener alguna consecuencia en el proceso más general de la normalización de la lengua de signos catalana. Y es un caso muy concreto que se refiere a las oraciones condicionales en LSC. El proceso que seguimos es relativamente simple. En principio, nos planteamos una pregunta de investigación, que en este caso es una pregunta más general, como la siguiente. ¿Cuál es la naturaleza de los rasgos no manuales en lengua de signos? Tal como se mencionaba antes, las lenguas de signos no solo expresan contenido lingüístico y gramática en los signos manuales, sino también en los muchos componentes manuales, no manuales, perdón, que intervienen. Sabemos que esos rasgos no manuales intervienen en el aspecto léxico, fonológico, morfológico, sintáctico, pero también expresan contenidos pragmáticos y muchas veces afectivos. Como les decía, nos ocuparemos de esta pregunta en un ámbito muy restringido, como son las oraciones condicionales y, por lo que respecta a los rasgos no manuales, la elevación de las cejas. Y les voy a mostrar un único ejemplo para ahorrar tiempo de la lengua de signos catalana una oración que significa si avisas al portero, te abrirá enseguida. Si pueden activar el vídeo, por favor. Otra vez, por favor. Bien, en la parte inferior de la diapositiva pueden ver el notado en glosas. Esta es la notación tradicional y más al uso que utilizamos en investigación, en nuestro día a día, donde hemos anotado con una línea horizontal encima de los signos manuales la elevación de las cejas que se podía ver en la frase asignada. Bien, ¿qué es lo que hacemos ante este tipo de datos? Evidentemente, no nos limitamos a una única oración. Recogemos una cantidad suficiente de datos para que sea representativa del fenómeno que estamos estudiando e intentamos describirlos y analizarlos. El ejemplo que han visto es un ejemplo de dato elicitado. Quiere decir que hemos intentado obtener este dato lingüístico a partir de la discusión con el usuario nativo de lengua de signos. Existe otro tipo de datos, importante también en la investigación, que son los datos de discursos semiespontáneos o espontáneos que podemos encontrar en un corpus de la lengua que no existe en este momento y que hemos empezado a crear. Por lo tanto, no es tan disponible y tenemos que basarnos en datos solicitados. Bien, una vez obtenidos los datos, los tenemos que transcribir. Una transcripción simple es la que han visto en la misma diapositiva, el glosado, que tiene muchas limitaciones, como todos ustedes sabrán si han intentado glosar alguna vez una oración en lengua de signos, pero que nos facilita el análisis rápido de los datos. Un sistema más sofisticado es el que pueden encontrar y del cual se hablará posteriormente, por lo que tengo entendido, herramientas mucho más sofisticadas como el AN, que es un sistema que permite anotar vídeo directamente en todos los aspectos posibles del enunciado lingüístico. No me detengo en ello porque sé que volverán mis compañeros sobre esta herramienta. Y una vez tenemos los datos glosados, tenemos que saber, tenemos que informarnos de cuáles son los análisis previos relativos a ese fenómeno que queremos entender, tanto en lenguas orales como en lenguas de signos. Y para ello hay que estudiar. Estudiar quiere decir leer la bibliografía tanto sobre otras lenguas de signos, evidentemente sobre nuestra propia lengua de signos si ha habido investigación sobre ese tema, pero también sobre otras lenguas de signos porque puede resultar especialmente interesante. Igualmente, entender qué es lo que hacen las lenguas en toda su variación a lo largo y ancho del mundo porque muchas veces lo que encontramos en nuestra lengua de signos no se parecerá al castellano, pero a lo mejor se parece a otra lengua de la cual quizá no habíamos oído hablar nunca. Bien, paso rápidamente a las dificultades que nos encontramos en esa práctica de analizar los datos. En primer lugar, es siempre difícil encontrar un equilibrio saludable entre los conocimientos adquiridos que ya tenemos sobre lenguas orales y lenguas de signos como guía, por un lado, es decir, lo que ya sabemos sobre las lenguas en general y, por otro lado, aproximarnos a esos datos que hemos recogido sin prejuicios, es decir, con una mirada fresca porque, digamos, esos dos aspectos tienen que informarse mutuamente. Al mismo tiempo, hay que saber combinar una visión microscópica de los datos y una vista de pájaro para tener una visión de conjunto tanto de nuestra propia lengua como de las otras lenguas que nos pueden resultar de interés para el análisis. Un punto difícil es que muchas veces los datos presentan mucha variabilidad y, por lo tanto, es difícil abstraer qué propiedades gramaticales son regulares a lo largo de esa visión empírica que hemos recogido. Muy rápidamente paso sobre ello, pero creo que también es importante las transcripciones son un apoyo muy importante para el análisis, pero muchas veces son también un filtro. Si se han fijado, las transcripciones en glosado incluyen palabras del español, con lo cual muchas veces deformamos el análisis a causa de las transcripciones que hemos hecho porque estamos transfiriendo propiedades del castellano a la lengua de signos. Es un caveat que hay que tener siempre muy presente como investigador. Dificultad básica siempre cuando trabajamos en la lengua de signos es saber distinguir qué es lo lingüístico de lo gestual o expresivo porque el hecho de que se vehiculen en el mismo canal muchas veces no permite separarnos de manera clara qué es lo uno y qué es lo otro. Y por último, como mencionaba antes, cada lingüista tiene una perspectiva analítica determinada, va a buscar determinadas cosas en la lengua de signos y eso también puede condicionar y condiciona de hecho el análisis. Eso no es malo en sí. Lo que es importante es tenerlo presente y saber qué es lo que estamos haciendo en ese análisis. Bien, volviendo al caso concreto de las condicionales, existe un debate que viene del estudio de otras lenguas sobre el análisis de los rasgos no manuales, en concreto sobre las cejas elevadas. Dos visiones opuestas. Una que dice los rasgos no manuales son rasgos prosódicos que codifican un significado pragmático concreto. Es decir, se analizan como prosodia que codifica un rasgo pragmático determinado. Por otro lado, hay toda una serie de estudios, sobre todo sobre lengua de signos americana, que dicen, no, las cejas elevadas en lengua de signos americana realizan un rasgo morfosintáctico que se asocia a posiciones concretas de la estructura jerárquica de la sintaxis. Y aquí tienen entre paréntesis a qué se refieren. Ni tan solo lo voy a mencionar, sencillamente quédense con la idea de que cuando tenemos un árbol sintáctico, cuando la oración se encuentra en esa posición sintáctica específica, surgen esos rasgos no manuales. Bien, ante esta disyuntiva de análisis nos enfrentamos a los datos de la lengua de signos catalana y añadimos al mapa empírico de lo que queremos escribir una serie de datos que no se habían considerado o no se habían tomado suficientemente en consideración hasta entonces. Y es lo siguiente, que es que cuando ampliamos un poco el foco de la estructura vemos que las oraciones condicionales estructuralmente, sintácticamente, no son diferenciables de oraciones temporales, oraciones causales y oraciones de relativo, cosa que en principio debería sorprendernos. Es decir, una oración muy simple como venir, la tienen glosada en la diapositiva, venir como avisar, faltan los rasgos no manuales por falta de espacio, pero esos dos signos manuales, venir, se pueden traducir, se pueden interpretar de tres maneras diferentes. Si viene, avísame. Cuando venga, avísame. El que venga, que me avise. Bien, dependiendo de la interpretación a lengua de signos española que hayan visto, habrán visto la cercanía de las tres traducciones. En cualquier caso, las tres estructuras comparten ese rasgo no manual de cejas elevadas que debería llamarnos la atención. Bien, haciendo ese ejercicio de adoptar una vista un poco más de pájaro, después de haber utilizado nuestro microscopio para entender cómo funciona la lengua signos catalana, descubrimos que existen lenguas de las que yo sabía poca cosa más que lo que les contaré ahora, como el diari, una lengua australiana oral, o el adiga, una lengua que se habla en el Cáucaso, que utilizan una misma estructura sintáctica, en concreto una oración de relativo, para expresar el equivalente a una oración condicional, una oración temporal, etcétera. Y estos son estudios independientes que de repente hacen que se encienda la luz con respecto a cómo se debería caracterizar la lengua de signos catalana. Con lo cual, damos un paso adelante y formulamos una nueva hipótesis, que es la siguiente. Perdón, no había mostrado la diapositiva. Esa nueva hipótesis lo que dice es que las subordinadas condicionales, temporales, causales de la lengua de signos catalana que aparecen en el margen izquierdo de la oración, de una oración compleja, en realidad son estructuras de relativo, a veces con un antecedente que puede ser explícito, como el signo ejemplo, o a veces implícito, como el ejemplo que les daba antes sin el introductor de la oración subordinada. Todas ellas compartirían el rasgo no manual de cejas elevadas por el hecho de tener esa propiedad estructural básica de ensamblaje sintáctico de dos oraciones en una oración compleja. Con lo cual, estamos adoptando una hipótesis que combina elementos de los dos análisis previos a los cuales intentamos evaluar. Es decir, una aproximación prosódica y una aproximación puramente sintáctica. Lo que estamos diciendo en esta hipótesis que todavía hay que seguir evaluando es que, en realidad, lo que tenemos es una estructura sintáctica que tiene un reflejo prosódico determinado que, además, nos unifica las tres estructuras que les mencionaba antes. Sé que voy muy justo de tiempo, pero permítanme dos minutos. Una vez nos hemos ocupado de los rasgos estructurales y no manuales de las condiciones de la lengua de signos catalana, intentamos también ver qué otro tipo de evidencia nos puede apoyar ese tipo de conclusión. No les sorprenderá si les digo que lo que hemos descrito para la lengua de signos catalana en realidad es un patrón recurrente en otras lenguas de signos como la lengua de signos española, pero también la americana, etc. lo cual es interesante desde el punto de vista tipológico de las lenguas de signos y también para la génesis de las lenguas de signos. ¿Por qué se repite ese patrón lengua de las lenguas? Pregunta que queda abierta. Un dato que considero muy interesante es el que nos ofrece un estudio de caso de una lengua de signos especialmente joven que se está estudiando estos últimos años de una lengua de una comunidad beduina en el desierto del Negev, en Israel, una comunidad de al-sayid, que reúne a diferentes generaciones de signantes. Entre los estudios que se han hecho de esta lengua, desde diferentes puntos de vista, hay una observación especialmente relevante para nuestro estudio y es la siguiente. La primera estructura prosódica que aparece en los signantes más jóvenes es precisamente esta que estructura la oración compleja mediante el marcado de cejas elevadas para la subordinada y seguida de una oración principal. Y, casualmente, pasa con oraciones condicionales, temporales, etc. Yo lo presento, lo considero evidencia externa de apoyo a la hipótesis sobre el análisis que hemos hecho sobre la lengua sinos catalana, aunque los autores de ese trabajo lo enfocan en la dirección absolutamente prosódica que les mencionaba antes. Bien, y un último punto en el que me enteraré es que existe también evidencia que viene de otro campo, que es el de la adquisición infantil de lengua de signos y del cual existe un estudio precisamente de la adquisición de los rasgos no manuales en las oraciones condicionales y que también apunta en la misma dirección. Para concluir muy rápidamente, ¿qué consecuencias podemos sacar de este botón de muestra que intentaba compartir con ustedes hoy? Bien, siguiendo este tipo de aproximación a la investigación, creo que conseguimos descripciones más correctas y probablemente análisis mejor motivados por el tipo de evidencias que reúnen y por la capacidad de argumentación que permiten. En sí, el estudio en sí, este tipo de trabajo en sí, tiene interés para la teoría lingüística y para la tipología, pero aquí es donde viene, digamos, la segunda parte de la respuesta a la pregunta inicial que les formulaba, es decir, ¿en qué sentido podemos aportar los investigadores elementos esenciales a la normalización de lengua de signos? Bien, por el hecho de saber cómo funcionan esas estructuras, reflejamos mejor la estructura real de la lengua de signos, lo cual tiene que repercutir en un mejor aprendizaje tanto de esta, de la lengua de signos en sí, como de la lengua oral que sabemos que también forma parte del currículum de los niños sordos que están en programas bilingües. Y un ejemplo aplicado, concreto, muy práctico, es que permitirá elaborar unos materiales mejor consolidados donde no iremos del español a la lengua de signos sino que estudiaremos la lengua de signos desde su mismo interior, es decir, cuando estudiemos las oraciones complejas y veamos cómo funcionan las condicionales, las temporales y las causales, las trataremos como una clase porque son una clase en lengua de signos por la sintaxis y por cómo se comportan prosódicamente. además, poder reflexionar desde la lengua de signos sobre la lengua de signos contribuye a mejorar el desarrollo de la capacidad metalingüística de los mismos individuos. En este caso, estoy pensando en los niños que están en la escuela que tienen que ser capaces de reflexionar sobre su propia lengua materna, con lo cual, también tiene una extensión hacia la normalización. Y evidentemente, los maestros no son lingüistas ni tenemos que esperar que hagan una carrera lingüística, hay que proporcionarles contenidos asequibles y adaptables a la práctica educativa con asesoramiento pedagógico. Y con ello, concluyo esta reflexión compartida con ustedes de cómo cada uno, en este caso, nosotros como lingüistas y cada uno en su papel puede contribuir a la normalización de la lengua de signos que esperamos que dé esos frutos en un cada vez más corto plazo. Muchas gracias a todos ustedes y también a los que financian nuestra investigación. Muchas gracias. Aplausos Aplausos